Pues igual, para todos que están aquí, ya llegado esta noche buena, que nos disfruten con su familia, que sea una noche de alegría, una noche de paz, una noche que sea inolvidable, que van a tener a todas sus familias reunidas, que no esté por el cual deseen, les muestran de la copa, deseen de que esta familia, que ya no tiene, que ya no está reuniados a conocer, que está en otros lugares, pues igual, debes que pongan para que esta persona tenga un momento libre de conocer. ¿Qué es lo mejor? Tener una armonía en la casa, y lo mismo como estamos aquí en la reunión, esta también es nuestra segunda casa, debemos de tener una armonía general para todos, paz, felicidad y amor. ¡Felicidades para todos los que quieran! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!